¡Oficial! ¿Tú no deberías de estar en el calabozo? Ya le dije que yo no tenía ninguna gana de pasar la noche metido en ese agujero. Apenas había empezado a gozar de la ciudad. Ya veo que tampoco ha gozado de nuestras instalaciones. No hay nada como tener plática para que un abogado lo saque a uno rapidico de cualquier pedo. No, sí, ya veo que para ser tan arrogante hay que tener dinero. Pero vamos, que para ti tu dinero. Y si no te importa, tengo trabajo. Yo también me alegro de verle. Oficial Batista. Ese es su nombre, ¿cierto? Sí, señor. Roberto Batista. ¿Quieres saber también mi número de placa? Nah, de momento me vale con el nombre. Es importante que uno sepa con quién está tratando. Especialmente si piensa en buscarle las cosquillas. Mira, no sé de qué me estás hablando, pero si tienes algún problema con tu detención, ¿eh? Entras dentro y me denuncias. Y si no, te callas la boca. Relájese, hombre. No pretendía faltarle. No me digas que sigue enfadado porque anoche lo comparé con un jugador de fútbol. Yo de eso ya ni me acuerdo. Bueno, pues ya lo dejo hacer su trabajo. Aunque sí me gustaría una disculpa. ¿Cómo? ¿Que me estás pidiendo que me disculpe contigo por meterte al calabozo? Claro, hermano. Yo no soy un pendejo al que se pueda detener así por las buenas y tratarlo como si fuese un piro. Mira, te voy a decir algo. Yo no sé si eras un pendejo o no, ¿vale? Pero esto es España. Si te buscas el disco en una discoteca, acabas detenido. Así que si vas a volver a salir esta noche, andate con ojo. En Cali ningún policía malparido se iba a atrever a joderle la fiesta a Andrés Somoza. Eso téngalo por seguro. Mi familia es una de las más importantes de toda Sudamérica, huevón. En Colombia somos una institución. Mi papá es más influyente que el mismísimo presidente. Pues si tanto quieres a tu papito, te coges y sales disparado para tu país con él otra vez. Y te voy a decir una cosa, aquí tú a Pide no vale un duro. De momento. Pero si te haría bien es recordar el nombre de los Somoza, porque yo no me voy a olvidar del suyo. Batista. Roberto Batista. Sí, lo es. Hay que ver cómo cambian los tiempos. Antes los mafiosos eran más discretos, pero ahora... Ahora se dedican a vacilar de su poder y de las conexiones que tienen con las altas empresas. A mí el niño a todo este me ha llegado a decir que su padre manda más que el presidente de su país. Así que Alejandro Somoza nos ha enviado a su delfín. Sí, su hijo mayor, Andrés Somoza. Por lo visto el capo delega cada vez más en él. Están metidos en internet y hablan de ellos hasta en la revista del corazón de su país. ¿Y por qué crees que no se molestan en esconderse? Bueno, porque nadie ha conseguido demostrar que nada de lo que tenga venga del narcotráfico. Tiene varias empresas como Tapadera y la verdad que le funcionan bastante bien. ¿Y media policía comprada? Pero vamos, eso por descontado. Ayer intentó subornarme a mí aquí mismo en comisaría. Lo que pasa es que le corté el rollo y se echó para atrás, pero que se insinuó. Lo que está claro es que Salva iba por el buen camino. Bueno, seguramente este ha venido a organizar el salto del negocio familiar a Europa. Mira, Miraya, por cómo mataron a Salva y a su informante, no hay duda de que son ellos. Y es más, no se andan con chiquitas. No le tienen ningún miedo a la ley. Han matado a un policía, saben que lo sabemos y ni se inmutan. Pero vamos, que no estamos en Cali. Tranquila que encontraremos pruebas. Aquí no van a hacer lo que las dé la gana, no se lo vamos a permitir. Este ya ha probado el calabozo, aunque sea por unas horas. ¿Y cómo es que sale tan pronto? Juan Pena, su abogado, vino personalmente a sacarlo. ¿Y el Pena, el de la Yeset? El mismo, el que anda por ahí contando por los platos de televisión los casos de los famosos. Y vino de madrugada, ¿qué comisaría sacarle? Por si teníamos alguna duda del poderío de los Somoza. No nos va a ser fácil encontrar un resquicio legal para pillarlos. No, claro, ahora entiendo la chulería del niñato este. Quería que le pidiera disculpas por haberle detenido. De este ya tenemos las huellas, seguro que no son útiles en el futuro. Eso seguro. Robert, mucho cuidado con esta gente, ¿eh? Son peligrosos. A mí me da igual, Miralles. Como me vuelva a cruzar con él y cometa la más mínima inflación, me lo traigo otra vez derechito a la comisaría. Escúchenme muy bien, Robert. No quiero peleas de gallos con Andrés Somoza. Puedes salir perdiendo. ¿De acuerdo? Y si me viene en plan gallo, ¿cómo dices tú? ¿Qué, aborredad tu uniforme? Pues mira, puedes empezar por ahí. Hay que ser más listos que ellos. Tenemos que mantener la cabeza fría y no podemos perder el objetivo. Hay que impedir a toda costa que introduzcan su mercancía en España. No te dejes provocar, ¿de acuerdo? Está bien, andaré con pie de plomo. Así me gusta, venga. Prefería que te enterases por mí, inspectora. ¿Qué pasaba? Acaba de salir. Es lo que tanto se temía. Le juro que yo no he tenido nada que ver, ¿eh? Emilio Bremón, comisario de Distrito Sur, detenido por homicidio. Maldita sea. Ya está en los medios. La noticia del comisario detenido va a correr como la pólvora. Ya estaban tardando. Nos guste o no, es una historia jugosa. Tenemos que estar preparados para preguntas impertinentes. Así que os pido, por favor, que mantengáis la calma y sobre todo la boca cerrada. Perdón por el retraso. Bienvenido de vuelta al servicio, Elías. A lo que iba. Como comprenderéis, en jefatura están muy inquietos con el tema de Bremón y más ahora que ha trascendido a los medios. Así que a partir de este momento, cualquier información que haya que dar a los periodistas me ocupo yo. No quiero sorpresas. Cualquier comentario inocente se puede convertir en una portada. ¿Y qué respondemos cuando nos pregunten? Respondéis que no podéis responder nada. Para no obstaculizar la investigación. Y si alguno se pone muy pesado, me lo pasáis a mí. ¿De acuerdo? ¿En qué punto se encuentra la investigación? Alicia y Karim os podrán dar esa información. Gracias al móvil de la víctima hemos conseguido localizar su último domicilio. Compartí a piso con una compatriota de nombre Dana. Hemos intentado localizarla, pero todavía no lo hemos conseguido. El número de teléfono que se asocia a Dana está pagado. Y de momento todavía no ha aparecido por casa ni siquiera para dormir. Bueno, ¿se cree que podría ser incriminada de alguna manera? De momento es mucho aventurar para los pocos datos que tenemos. Pero hasta que no demos con ella es mejor no descartar nada. Hemos pedido una orden de registro y el juez nos la acaba de conceder. ¿Y el comisario ha recordado algo? No, nada. Absolutamente nada. Y ya sabéis que si no nos puede dar su versión le perjudica. Porque las pruebas contra él son contundentes. En otro orden de cosas, según ha podido averiguar Batista, los narcos colombianos del clan Somoza están tanteando el terreno para instalarse en España. Tanto es así que han mandado al hijo del capo, Andrés Somoza. Así que ya sabemos quién se cargó a Salva y a su confite. Bueno, tenemos que probarlo. Robert se está ocupando del caso. Perfecto. Tenemos que estar todos muy atentos. Si en algún caso, aparentemente inconexo, aparece algún nombre colombiano, nos lo decís de inmediato, ¿de acuerdo? Además el tío es un jueguista y va por ahí alardeando. Así que no creo que tarde mucho en meterse en alguna pelea nocturna o en algún lío. Ya lo habéis oído. Así que a trabajar. Venga. Venga. Elías, no sabes la alegría que me da tenerte de vuelta. Eres mi noticia del día. Bueno, ¿qué digo yo del día? Mi buena noticia de la semana. Ya. Supongo que está siendo duro, ¿no? ¿Tú cómo lo llevas? Pues mal, la verdad. No sé. Estoy desbordada de trabajo y las pocas horas que paso en casa se me caen las paredes encima sin órgano. Ya, bueno, pero con todo lo que tienes ahora aquí encima, tendrás poco tiempo para pensar en eso, ¿no? Tiempo ninguno. Estoy haciendo más horas que un reloj. De todas maneras, es una sensación tremenda de frustración. Es como si el trabajo no avanzara, no sé. Ya, bueno, pero lo de la compañera de piso promete, ¿no? Ten paciencia. No puedo, Elías. No puedo tener paciencia. Lo único que me faltaba era tener los medios encima. ¿Tú te has leído las diligencias? Sí. La verdad es que pinta mal la cosa, sí. Bremón no lo tiene crudo. Había restos de pólvora en sus manos y se utilizó su pistola. Y sin embargo yo le creí incapaz de hacer una cosa así. Bueno, y además luego quedarse allí a dormir al lado del cadáver. Demasiado macabro, ¿no? ¿Quién sabe lo que pudo pasar en esa habitación de Otero? No.